Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Antes de seguir con el vídeo, ¿vale? Hacer una pequeña introducción y deciros que hago coach privado, o sea, sé, doy clases del LOL para que la gente que se haya quedado estancada en un ELO o esté bajando divisiones o vea que le falla algo pero no sabe el qué y demás, pues bueno, podéis contactar conmigo en la descripción tenéis mi Discord, ¿vale? Mis grupos de WhatsApp también o incluso mi Instagram. Además, hablando de Instagram, os agradecería a todos los que me estéis viendo ahora que me seguiréis en Instagram, lo tenéis en la descripción, ¿vale? A ver si subimos ideas de seguidores. También os agradezco de corazón el apoyo que me dais con el tema de los likes, los comentarios y compartir los vídeos, que os agradezco muchísimo, compartirlos con vuestros colegas si creéis que este vídeo les puede rentar alguno y tal. También quería recordaros que os podéis suscribir en mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo o hago un directo, que hay mucha gente que se le olvida hacerlo, ¿vale? Y se agradecería. Ya sabéis que en la descripción tenéis el link de mi canal de Twitch en el que hago sorteos de RPs, puede participar cualquier persona, ya seas de Land, de las o de iWest. Si queréis más información en la descripción está. Y también en la descripción tenéis el link a G-Best, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos para gamers, ¿vale? Que son los que veis ahí detrás. Y tenéis el descuento, ¿vale? Que si usáis esto tenéis un 5 o 5 grillos de descuento, lo cual está de puta madre y os las aconsejo. Yo las tomo. Así que nada, chicos. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Vale, vamos con las habilidades de Jace, ¿vale? Antes de los combos vamos a ir primero con las habilidades. Voy a intentar ir un poquito rápido porque quieras que no tiene un cambio de forma con la R, ¿vale? La R la tienes desde el principio y lo que pasa con la R es que cambias de arma, ¿vale? Pasas del martillo a un cañón, ¿vale? El que el cañón es a distancia y el martillo es cuerpo a cuerpo. Por eso mismo hay que explicar las habilidades de Jace, sobre todo para aquel que lleve poco tiempo usando a Jace o apenas lo haya usado. Vale, empecemos con el tema de pasiva, ¿vale? Con el sabor de Hex. Jace puede alternar entre su arma cuerpo a cuerpo, que es el tema del martillo, y su arma a distancia utilizando el cañón de mercurio, ¿vale? Que el cañón es el que dispara. O martillo de mercurio a partir del nivel 1, ¿vale? Desde el nivel 1 ya puedes ponerte o a melee, que con el martillo es a melee, a cuerpo a cuerpo, o a distancia, ¿vale? Con el cañoncito. Cambiar de arma también cambia todas sus habilidades, por lo que tienes que saber de qué hace la Q con el martillo y qué hace la Q con el cañón y así con todas las habilidades. Y otorga 40 velocidad de movimiento durante 0,75 segundos. No sé por qué hay gente que esto no lo tiene tan en cuenta. Todo el mundo dice, sí, cambio de arma y tiene una habilidad nueva, y las demás habilidades se cambian, pero también te da esa velocidad de movimiento que muchas veces se agradece, y gracias a esa velocidad de movimiento puedes combinarla con otra habilidad para meterte por el enemigo o llegar antes a él. Muchas de las veces cambiar de arma no es el simple hecho de sacarle partido al arma como tal, sino a la velocidad de movimiento que te da. Por ejemplo, yo corro, cambio de arma, y esta velocidad de movimiento que pasa una tontería se nota, ¿vale? ¿Veis? De 335 de velocidad de movimiento, por ejemplo, se pasa a 375, ¿no? Si no me equivoco, ¿ves? A 375. Esa velocidad de movimiento se nota bastante. Pero bueno, ¿qué más? La pasiva, ya sabéis, ¿vale? No tiene mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a empezar con el tema de la Q. Ahora estamos con el martillo. O sea, si ahora somos a melee. ¿Veis que el martillo, pues para empezar es amarillo, mucha gente es eso, ¿vale? Amarillo es el martillo, el cañón a distancia es el azul. Pues con el amarillo hacia los cielos, su explosión eléctrica. Martillo de medial curio. J salta hacia un enemigo, lo que inflige. X de daño físico. Haz los enemigos cercanos y los ralentiza un 55% durante 2 segundos, ¿vale? Tú haces esto, ¿vale? Caes encima del enemigo y le ralentizas y hace daño en área, ¿vale? Digamos que vamos a poner otro bichito de prácticas al lado suyo, a la pegadita. Ahí está, ¿vale? Veis que he hecho daño este y he hecho daño también al de atrás con... ¿Ves? Aquí he hecho daño los tres. Les he hecho exactamente el mismo daño. El rayo que veis que cae es por el tema de la R que ahora os sigo comentando. Uy, coño, he cambiado de arma. Sigamos con el martillo, ¿vale? Eso es lo que hace la Q del martillo. Es saltas al enemigo y las ralentizas. La W... Bueno, vamos a ir con la Q mejor cambiada. Vamos a ir, yo creo que es mejor. Por favor, cambiamos a cañón, ¿vale? Con la R. La Q de la R es explosión eléctrica. Cañón de mercurio. Jace, lanza un orbe de electricidad que inflige X daño físico. A primero enemigo alcanzador y a todos los enemigos cercanos. Ese daño en área, ¿vale? Lanzas una bola, pum, das a un enemigo. Evidentemente, si te pones aquí y lo lanzas hacia aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Dispara un orbe a través del portal de aceleración, aumenta el alcance, la velocidad y el daño. O sea, sí. El portal, esto de portal de aceleración es la E. La E es distinta, ya sabéis. Todas las habilidades son distintas con el martirio, con el cañón. Con el cañón de la E tienes la barrera. O sea, sí. Si tú te pones la barrera directa esta, que la vamos a explicar ya, más que nada para que lo veáis. Bueno, si no, la hago y luego la explico. Tú puedes lanzar la Q así, que veis la velocidad a la que sale, el daño que hace. O puedes lanzar la E y la Q, que entonces esa Q termina acelerándose y entonces tiene más rango, va más rápido, hace más daño. Incluso, ya no solo eso, sino que también aumenta, por así decirlo, el daño en área. ¿Vale? Es como más grande. Explota mejor. Hay un pequeño consejo, ¿vale? Que es lanzar la Q y luego rápidamente la E, ¿vale? Lo he hecho al revés, lo he hecho mal. Sorry. Pero es, ¿vale? Lanzas la Q y luego la E. Para que el enemigo no se lo espere. Porque si tú pones la E, el enemigo ya se va a esperar. Que si pones la E, vas a lanzar un cañonito, un cañonazo. No hay más. Dicho esto, la Q, intentar aprovecharla con la E, que ahora os la explico. Y vamos a volver a cambiar de arma. Vamos al martillito. Vamos, pero con la W. El martillo con la W te da una pasiva que los ataques de Jace con el martillo otorgan maná, ¿vale? El simple hecho de dar básicos con Jace, ¿vale? Te va otorgando maná. Así que viene bastante bien lo de dar básicos con Jace. Mucha gente que con Jace solo se centra en, bueno, es mejor a distancia, porque así. Los básicos de Jace son muy importantes, sobre todo por el tema del maná. Porque es un personaje que, como te lance tres habilidades seguidas, el maná le hace prah. Le baja muchísimo. Y luego, por otra parte, está la activa, ¿vale? Esa es la pasiva. Que da básicos y regeneras maná. Y guay. La activa y a activarla crea una aura eléctrica que inflige 400 de daño mágico a lo largo de 4 segundos. Das a la W y ya está. Y hace esto, ¿vale? Todo enemigo que esté dentro de esta aura recibe daño. Ahí está, ¿vale? ¿Qué pasa? Que escala por AP. Jace es full AD. Entonces, el daño de la W como tal tampoco es que se note tanto. Pero bueno, esto viene perfecto por si el enemigo se os pega justo enfrente. Y está pegadito a vosotros. Pues entonces, la aura de la W renta mucho. Vamos a cambiar de arma. Ahora la W, pero con el cañón. Lo que hace es cañón de mercurio. J sobrecarga su cañón y obtiene velocidad de ataque máxima para sus próximos 3 ataques. Esos ataques infligen X daño. Esto sí escala con AD. Con el martillo, el aura S hace daño AP. Escala con AP, con poder de habilidad. En cambio, es de escala con daño de ataque. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es tan simple como tú le das al W, ¿vale? Y entonces, como veis, le salen más rayos aún de los que ya de por sí le salen al cañón. Y entonces, lanza 3 básicos súper rápidos, ¿vale? Por ahí ya se veis. Esta es la velocidad normal de X con el arma. Y esta es con la W puesta. Veis que los 3 básicos salen muy rápido. Esto viene muy bien, pues eso. Sobre todo, estás en línea. Pokeas a alguien, te pone el W, pum, 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 ¿vale? Y le das... Sí que es verdad que lo puedes cancelar. Digamos que puedes hacer... No tienes por qué darle los 3 básicos sí o sí. Pero como sale más rápido, es mucho más fácil dárselos. Además, se suele pokear en plan... Puedes darle los 3 básicos, irte moviendo y meterte en hierbas. Perder la visión de los minions y que te dejen de dar de hostias. Pero con la W, ya sabéis, ¿vale? Con el martillo hace el aura. Sin más, el aura alrededor. Y es daño mágico. Y con la W en cañón. En arma a distancia. Pues potencia los 3 básicos siguientes. En plan, la velocidad de ataque. Lo dispara súper rápido. Y eso, con las runas como... Bueno, casi con cualquier runa. Pero con la runa de conquistador. Llegas antes a las acumulaciones, ¿vale? Porque si tú la pones, ves... Consigues 3 acumulaciones de gratis. Muy rápidas. Y si llevas otras runas. Que luego os comento. Como la de... Las de brujería, por ejemplo. O las de inspiración. Que hay una que se utiliza mucho con él ahora. Pues entonces, la cosa también varía. Dicho esto. El tema de la E. Vamos a ir... Vamos a ponernos el martillito otra vez. Y vamos con la E. Golpe tormentoso. Que es... Jig golpea... Bueno, de posición de martillo. Jig golpea con su martillo. Empuja hacia atrás a su enemigo. Y inflige. 5. Dependiendo del AD. ¿Vale? Cuando te sale el H a S. Depende del AD que tengas. Digamos que escala por el daño. Más de 20% de la vida máxima del objetivo como daño mágico. Digamos que escala por AD cuanto más sale más daño. Pero el daño en sí se lo haces como AP. Y todo depende de la vida máxima del objetivo. Por eso mismo, Jace además está bastante bien contra tanques. Además de que le pokeas y le tocan los huevos a mano poder. Luego tiene habilidades como la propia E. Que hace daño dependiendo de la vida máxima del enemigo. Y lo que hace la E es que tiene este rango. Se suele utilizar sobre todo bien para hacer insect. Tan simple como a lo mejor haces... Uy, lo he hecho un poco mal. Haces el flash y la E. Y entonces te pones detrás y le empujas hacia adelante. O lo típico de que el enemigo se te lance en la cara. Tiras la E. Y le empujas y dices a chuparla. Le empujas y es una de déjame en par. Esto viene muy bien con campeones como Rengar, Kha'Zix. Estos que se te lanzan. Pues le empujas y es una de quita coña. Y ya le pokeas ahí. O luego tenemos con el otro arma. La E del otro arma es lo que os comenté. Que es el portal de aceleración. Y se despliega el portal de aceleración durante 4 segundos. Y otorga 55 de velocidad de movimiento. Pero no solo a ti. Sino a todos los aliados. Y va disminuyendo a lo largo de 3 segundos. Pero se nota un montón. Si yo tiro a la E aquí y paso por encima. Sago corriendo. ¿Qué pasa? Que esto me viene a mi bien y a los aliados también. Muchas veces la E no se utiliza solo para potenciar la Q. Como esto. Y la hace a la E y tira la Q. Y entonces sale con más velocidad. Más bestia. Y hace más área. Y su puta madre más daño. No, muchas veces la E has utilizado el simple hecho de que si tus aliados pasan van a correr más. Y ese medio de una teamfight da bastante ventaja. Eso es dar velocidad a todos tus aliados da muchísima ventaja. Y no tiene mucho más en sí. Luego el tema de la R. La propia R. Digamos que el dar un básico a distancia. O dar un básico potenciado con el martillo. Tiene distinta cosa. Hace algo distinto. Gis transforma su arma en... Bueno. Más bien. Es que esto es lo malo, ¿vale? Es un poco lío lo de cambiar de arma de continuo. Cuando tienes el martillo, Gis transforma su arma en el cañón de mercurio. Y obtiene alcance de ataque y nuevas habilidades. Evidentemente ya sabéis. Nuevas habilidades es... Ya sea con el martillo o con el cañón. Tienes distintas. El siguiente ataque de Gis elimina un 25% de armadura y resistencia mágica del objetivo, ¿vale? Si yo ahora le doy aquí... Sale un basicazo súper potenciado, ¿vale? Veis que cae un rayo al cielo y le dan un ostión. En cambio, si cambio al cañón, ¿vale? Doy un básico. Y lo que hace es esto. Se reduce la armadura y resistencia mágica de esta unidad, ¿vale? Como vemos aquí. Pasa a ser un campeón. Cuerpo a cuerpo. Bueno, esto es por el martillo de tal. Es que están como, digamos... La explicación está como al revés. Yo, sinceramente, es como... Por ejemplo, además obtienes un 35% de armadura y resistencia mágica. Esto es cuando tienes el martillo. O sea, si cuando das a melee... Además de dar un golpetazo de la hostia, que es el rayo ese que habéis visto antes... Obtienes tú armadura y resistencia mágica. En cambio, cuando tienes el arma a distancia, lo que hace es esto, ¿vale? Aunque ahora esté a melee. Pero aquí te pone la definición de a distancia. ¿Qué es eso? Obtienes... Bueno, le disminuye la armadura y la resistencia mágica al enemigo. Si vas a jugar agresivo y tal, muchas veces te renta... A ver, si vas a entrar con la Q y eso, pues suele entrar con el propio martillo, ¿no? Con el cañón. Pues si vas a jugar un poquito safe a pokear y tal, se suele utilizar más el cañón. Bueno, entonces tener en cuenta que el primer básico del cañón, ¿vale? De el cambio de la R, cuando ya te pones el cañón a distancia, hace que tú le das un básico y ya solo con un básico le reduces esa armadura y resistencia mágica. Por eso mismo, intenta siempre que puedas darle ese básico y luego ya lanzarle todo lo demás. Por el hecho de que se aprovecha mucho... Como porque quieras que no, a ver, dura un poquito. En plan, mira, nos cambiamos de arma aquí. A distancia, le damos y quieras que no, la mierda esta dura lo suyo, mirad. Dura lo suyo. En todo este trance, en todo este timing, puedes meter, cuanto más daño le metas, mejor. Cuanto más hostias le dé, mejor, porque aguanta menos. Tan simple como eso. Ahí ya aprovechas y pues activas el tema de la W, das los tres básicos rápidos, o te cambias de arma a la Q y te metes a por él a full, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es lo dicho, tened muy bien en cuenta que con el cambio del arma también se consigue velocidad de movimiento. Te lo digo porque a lo mejor vas a distancia, quieres ir a por el enemigo y meterte con la Q pero en martillo, y entonces al cambiar martillo como consigue velocidad de movimiento te es más fácil llegar hacia él. Y así con todo. Y a la hora de escapar muchas veces es mejor incluso cambiar de arma, ¿vale? Por el simple hecho de esa velocidad de movimiento que te da. Y no tiene mucho más, ¿vale? El campeón parece un poco, parece complicado, ¿vale? Más que nada por el tema de cambio de arma y eso, pero en cuanto lo jugáis dos, tres partidas, le pilláis el ritmo y a tope. Y ahora vamos con los combos que esto ya es lo interesante, ¿verdad? Vale, vamos con el primer combo de Jayce y el más sencillo que es el truco que os comenté. Ya sabéis que cuando lanzáis la E, o sea, cuando tenéis el arma a distancia y lanzáis la E, sale el cosito ese, ¿vale? La línea esa. Y entonces si tú pasas, tienes velocidad de movimiento, pero si tu Q pasa, si tú lanzas la Q con el cosito ese puesto, entonces tiene mucho más alcance la propia Q, la bola que lanza, hace más daño y también, pues bueno, quieras que no tiene un poco más de área y eso. ¿Qué es lo bueno de esto? Que hay un pequeño combo, ¿vale? Que es en vez de poner la E y luego lanzar la Q para que pase por encima de la Q, puedes lanzar la Q y justo, y mientras la Q vaya yendo, tiras la E y es como que pasa por encima de la E. Así digamos que el enemigo no se lo espera. O los explicantes de las habilidades. Es tan simple como eso, ¿vale? Tú lanzas la Q y rápidamente la E. Y entonces lo que hace es que la Q sale potenciada. Ya está. Esta es una cancelación de animación por parte de la Q. O sea, es tan simple como, tenéis el arma a distancia. Ya sabéis, con el arma a distancia lanzas una bola y ya está. ¿Qué pasa? Que tiene un canalizado. ¿Veis que cuando lanza la Q sale una barrita azul, ¿no? Pequeñita. Que es que el enemigo, el aliado no está corriendo lanzar la Q y sigue corriendo, no. Es, se para. Aunque sea un segundito de nada, pero se para para lanzar la Q. Entonces, ¿qué pasa? Si justo se para la Q y lanzas el flash, cancelas la canalización. Y ya no es solo eso, sino que la Q sale después de haber hecho el flash, ¿vale? Por lo que si a la Q al enemigo no le va a llegar, le llega. Y digamos que le llega antes, por así decirlo, evidentemente. Porque al hacer el flash, llegas antes a él. Luego aquí, después de este pequeñito combo, pues puedes ponerte la Q. Bueno, te cambias de arma y luego lanzas la Q, el martillo, por ejemplo. Y ya entras al enemigo con la Q. ¿Por qué? Porque ya sabéis que al cambiar de arma, consigues también velocidad de movimiento. Así que con este combo y luego haciendo a lo mejor, cambio a martillo y lanzo la Q, que es el salto ese que hace. Entre la velocidad de movimiento y la Q del martillito, llegas al enemigo en cero coma. Este otro combo es súper, 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 súper importante. ¿Por qué? Ya sabéis que cuando tienes el cañón, el arma a distancia, vamos a hablar sobre arma a distancia o cuerpo a cuerpo. Así no os haces tanto lío. Cuando haces con el arma a distancia, ya sabéis que el W, los tres ataques siguientes, los hace más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, si tienes el arma a distancia y activas la W, pero no das los básicos y luego le das a la R, te pones en forma de cuerpo a cuerpo con el martillo, ¿vale? Y entonces le das el básico potenciado del propio martillo, porque ya sabéis que al cambiar el arma hace un efecto u otro. Y además de hacerle ese daño de más, porque cae el rayo, además consigues tu armadura y resistencia mágica, que quieras que no así aguantas más. Pero imagina por eso, al cambiar de arma, cae el rayo y los tres básicos potenciados de la W, doble de cuando tenías el arma a distancia, se aplican al martillito. Por eso los tres básicos de después del martillito salen pum, 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 en un momento, ¿vale? Los hace mucho más rápido. Por eso mismo este combo es muy, muy, muy importante y se utiliza muchísimo con Jace. Pratican herramientas de prácticas y cuando le hayáis pillado el truquillo y tal, pues lo usáis ya en partida. Es muy simple, pero es muy, muy importante. Este otro combo, ¿vale? Es un combo de burst, ¿vale? Tú entras, metes de todo, pa, y encima le alejas al enemigo y le terminas dando más hostias. ¿Por qué? Inicias con la Q con el martillito puesto, entonces lo que haces es te lanzas al enemigo. Ya sabéis que cuando tenéis el martillo puesto, el arma melee, la W es el campo ese que hace, el campo que sale alrededor suyo, que eso lo que hace es hacer daño a P a los enemigos que estén dentro de ese circulito, sin más. Esto ayuda mucho, una, para farmear ayuda bastante, pero ayuda mucho a la hora de meterte con el martillo. Y lo bueno de la W es que no necesita canalización y puede haber corte de animación, por así decirlo. Digamos que tú, cuando activas la Q y saltas al enemigo, puedes ya activar la W, y mientras hace la animación de la Q de saltar al enemigo y tal, el daño de la W ya se está haciendo, ya se está realizando. Incluso podrías tirar antes de la Q la W, podrías tirar la W y luego la Q, ¿vale? Porque el aura ya se mantiene, lanza la Q, pero el aura se mantiene, entonces ya le va haciendo daño desde hasta... Es como que justo nada más saltas, ya el aura le está haciendo daño. Saltas, le golpeas con la Q, pero el aura de W le sigue haciendo daño. Vale, esto es bastante importante. Después de eso das un básico y rápidamente la E. ¿Por qué? El básico, porque es el potenciado del propio martillo, ya sabéis, el rayo que cae del cielo. Y lancé rápidamente la E. Ya sabéis que la E se puede utilizar como cancelación de animación. Tú das un básico y rápidamente la E, ¿vale? Y te sale casi de gratis. Lo bueno de usar la E con el martillo puesto es que empujas al enemigo y una vez le empujes, claro, tú te alejas del enemigo. Pero aún alejándote del enemigo le puedes hacer daño, que es utilizando el arma a distancia, o bien le das básicos y tal, o bien haces este combo que es el primer combo que os enseñé, que es el más sencillo, es el de la Q y la E rápidamente. En vez de usar la E y luego la Q, pues el enemigo se lo espera y no sería un combo muy rápido. Si queréis hacer combo rápido es eso, ¿vale? Q y E, y entonces la Q sale disparada, tiene muchísimo más alcance y terminas dándole al enemigo. Vale, vamos con este otro combo que es, haces el combo que os comenté al principio, ¿vale? Lanzas la E, que es el muro ese, tiras la Q para tener más, para que pase por la propia E y tenga más alcance, más daño y demás. Pero rápidamente lanzas el flash, como os comenté también en combos anteriores, para hacer cancelación de animación por parte de la Q. Y romper un poco el canalizado de la barrita esa que sale azul. Después de eso ya activas la W, ¿por qué? Porque tienes el arma a distancia, ya sabéis que después del arma a distancia tienes tres básicos súper rápidos. Entonces el combo es en, te pones del arma a distancia, le das al W y rápidamente te cambias al martillo. Tienes la W de la velocidad de ataque del cañón, o sea, ese del arma a distancia. Y entonces con el martillito puesto te metes con la Q, ¿vale? Y lanzas la W. Este es el cúmulo, es el conjunto de todos los combos que os he explicado antes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que tú al lanzar la Q, lo que pasa es, lanzas la Q, das un básico de gratis, ¿vale? Porque después de la Q da un básico de gratis y ese básico está potenciado por el cambio de arma porque tienes el martillo. Y entonces cae un rayo. Después, evidentemente, justo cuando vayas a hacer la animación de la Q, lanza la W para que Laura le vaya jodiendo. Y das todos los básicos que puedas. También piensa que tienes la velocidad de ataque de la W del cañón. O sea, sí que los básicos cuerpo a cuerpo son más rápidos. Entonces intenta dar esos tres sí o sí. ¿Qué es lo bueno de esto? Que al dar los tres básicos, luego ya tiras la E y ralentizas al enemigo. La E, esto ya depende de muchas circunstancias. Yo no siempre, este combo no uso siempre al final la E, ¿vale? La E es pues lo típico. Si quieres alejar al enemigo y ya volverte a cambiar de arma y dar la distancia. Y este último combo que es, como os he dicho, es hacer el insect, ¿vale? Vas a lanzar la Q, ¿vale? Lanzas la Q y cuando está en el aire, bueno, más bien cuando cae justo, lanzas el flash, porque claro, al caer con la Q ya estás a melee, ya estás pegadito al enemigo. Haces flash, te pones detrás suya y golpeas con la E y entonces le llevas hacia tu terreno. Este está muy bien, es un insect, ¿vale? No es como en Lady Sin, no es tan guay, ¿no? Porque la E tampoco es que te mande a tomar por culo. La E pues mueve un poquito. Pero está bien porque le pones, digamos, le posicionas a como tú quieres y le das más hostias de gratis. Porque aquí luego ya puedes cambiar de arma y papa y ponerte a darle de hostias. Así es como se le maximizan las habilidades a Jace, ¿vale? Se le suele maximizar la Q y de ahí la W. Pero en sí, ¿vale? Se inicia con la Q, se empieza con la Q, luego se sube la E a nivel 2 a veces. Hay otras que se sube la W, pero se agradece más la E. Y luego ya entonces, sí que es verdad. Sobre todo se sube a nivel 2 para utilizar el arma a distancia junto con lo de la E y la Q. Lo de lanzar la Q y luego la E para que salga rápida y tal. Y con una mala hostia que flipas. En early game, pokear con Jace es la hostia. Entonces, si te subes a nivel 2 la E y haces el combo de la Q, ¿eh? Metes un huevo de daño. Como metas el bolón, metes un montón. Ya sea el enemigo tanque o no. Entonces, luego ya se vuelve a subir la Q, ¿vale? Se suele hacer. Aunque hay otra gente que se sube directamente la W para tener, al menos los básicos rápidos del arma a distancia. Porque la W a melee no está del todo, no está tan rota. Sobre todo en early game. Pero vamos, luego en sí no se maximiza una habilidad como tal. Sino que se sube la Q y la W, Q, V, Q, V, W. Pero siempre iniciando con la Q, ¿vale? Se suele hacer. Y evidentemente la E es la última habilidad que se maximiza con Jace. En cuanto a Summoner, se suele utilizar Flash y Teleport si vas a jugar un poco más safe o más con cabeza. Y tienes sabes de control de oleadas y controlas el tema del control de oleadas. O por si vas a hacer algún tipo de ROM, aunque no se suele hacer con Jace. Y luego, por otra parte, si quieres jugar agresivo, puedes ir con incluso el prender. Pero claro, ¿qué pasa? Que Jace es un personaje que también es un poco de distancia y no es un tanque. Así que le suele beneficiar más el tema del Teleport, bajo mi opinión. Pero bueno, si vais con un Jace muy agresivo y tal, pues podéis ir con cualquier otro Summoner. Vale, vamos con el tema de las runas con Jace, ¿vale? Las runas más utilizadas en meta actual son ambas. Son esta y la segunda que os voy a comentar. Pero ahora mismo está la de primer golpe. Base inspiración, primer golpe. Los ataques o habilidades que afecten a un campeón enemigo durante 0,25 segundos posteriores a entrar en combate con un campeón. Otorgan 5 de oro. Y primer golpe durante 3 segundos. Lo que te hará infligir un 10% de daño verdadero adicional contra campeones. Y te otorgan un 100%, 70% para campeones a distancia. Pero bueno, en este caso, del daño adicional infligido como oro. O sea, sí, a Jace le viene súper bien porque Jace es un campeón que... Otra cosa no, pero velocidad de habilidades y velocidad de ataque termina teniendo una. Por el arma a distancia y la W, que tiene 3 básicos súper rápidos. Y que luego al entrar hacia un enemigo es muy fácil meterte con él por el tema de la cuya, el martillo y esas mierdas. Digamos que en una franja de 3 segundos tú le puedes hacer mucho daño al enemigo. Y entonces ganar bastante oro. Y lo bueno es que te da daño verdadero. ¿Qué es el daño verdadero adicional? Es que ignoras la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Por lo que le haces daño, eso, verdadero. Suele funcionar mucho contra tanques. El típico tanque que tenga mucha armadura y mucha resistencia mágica, que sea así grandecito, un Chogaz, un Garen, un personaje que aguanten. Gracias a esta runa le haces más daño. Además de que también escalas mejor porque vas ganando oro. Pero esto es siempre y cuando vayas a jugar a pokear. Tienes que jugar a pokear un poquito con Jace. Aunque no mucho, pero sí a pokear un poquito y ir ganando oro. Si vas a jugar super safe, muy safe y tal, pues no merece la pena. Pero Jace es un personaje para jugar agresivillo. A lo mejor no todo el rato, pero sí de como tienes el arma a distancia también, pues ir dando algún básico ahí y tocando las pelotas. Luego con el tema de la hila Q igual y demás. Y es eso, ¿vale? Esta runa le va súper bien. Además tiene enfriamiento 25 o 15 segundos. Así que cada 15 o 20 o 25 segundos intentas hacer el combo otra vez o darle al enemigo y tal para ganar otra vez oro, infligirle más daño, etc. Por lo que se te hace un poco dor de la hostia. Por otra parte luego tenemos el calzado mágico, ¿vale? A los 12 minutos te regala la bota de gratis y corres un poquito de más by the face. Está bien. Cuanto más velocidad tengas, mejor. Encima te ahorrarás 350 dor, está guay. Entrega de galletas para tener más sustain en línea. Pensad que en early game, además de que, bueno, si te dan unas cuantas hostias, te quita mucha vida. Es más para el tema del maná. El maná se le acaba rápido, pero si tenéis las galletas, podéis tener más sustain en línea. Y entonces en early game os mantenéis mejor en línea. Y tónico de distorsión temporal. Esto lo que hace es cuando consumes una poción o una galleta, o sea, las galletas estas, pues obtienes un 50% de restricción de vida humana de forma inmediata. Eso significa que tú te la tomas y en vez de irte recuperando, 50% te lo recupera de una y luego el otro 50% ya te lo recupera como una poti normal y corriente. Y luego además obtienes un 5% de velocidad de movimiento mientras esté bajo sus efectos. O sea, sé que si tú te tomas una poti, además de que consigues el maná rápido y tal, consigues un 5% de velocidad de movimiento. Es un poco, tampoco es que sea la hostia, pero no está mal. Además va muy bien con el cambio de armas que te da velocidad de movimiento o con la propia E que te da más velocidad de movimiento aún. Así que bueno, al final corres un huevo. Y luego las secundarias van de maná para el tema de reclamación de maná y para tener más vida máximo, perfecto para Jace. Y trascendencia, cuanto más avanza la partida, vale, por así decirlo, bueno, con los niveles, bajan siendo velocidad de habilidades. O sea, si tienes antes las habilidades. Y cuando antes tengas las habilidades, muchísimo mejor porque puedes meter el burst mucho más rápido, puedes cambiar de habilidades de continuo. Y si tienes un buen control de martillo, cañón, cañón, martillo, W, Scus y tal, puedes estar pokeando de continuo o tocando los cojones de continuo. Y cuando antes tengas las habilidades, pues mejor aún. Por otra parte, luego está la fuerza adaptable, que es más daño, más daño y armadura. Si es contra daño AD o si te ha tocado un AP, poder de habilidad, o en el equipo enemigo hay mucha AP, pues te puedes pillar resistencia mágica. Pero se suele pillar armadura. Esta sería otra página de runas de Jace que se utiliza bastante, que es la de Conquistador. Eso sí, yo la de Conquistador la suelo usar siempre y cuando las peleas vea que se vayan a alargar mucho. Si hay mucho tanque en el equipo enemigo y no son casi squeezes y tal, aguantan todos lo suyo y tal. Pues las peleas se suelen alargar, tú terminas dando más básico, ya sea con el cañón o con el martillo, que no me salía el nombre, coño. Al final las peleas se alargan. Esto lo que hace es, tú vas dando básicos, lanzas hechizos y vas acumulando. Vas teniendo unas acumulaciones, cuanto más acumules, más daño haces. Y con el máximo de acumulaciones te curas por el daño que infliges, un 9%. Ya está, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que pues cuanto más alegren las peleas, antes llegas al Conquistador este y entonces le sacas verdadero partido a esta runa. En cambio, si las peleas van a durar 3 segundos porque el enemigo no dure, no aguante nada, nada, pues a lo mejor el Conquistador no te renta. Vale, esto ya depende de lo que tú necesites. Por otra parte, claridad mental. Infligir daño a un campeón enemigo, aumenta tu regeneración de mana. Esto viene muy bien para el pokear con Jace. Pokear con Jace, pum, le das, toma. Consigues un poquito de mana, está muy bien. Por otra parte, leyenda presteza para tener más velocidad de ataque. Cuanto más velocidad de ataque, mucho mejor. Y último esfuerzo. Infliges un 5-11% más daño a los campeones mientras estés por debajo del 60% de vida. El daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida. ¿Por qué esta runa está tan bien con Jace? Y muchos diréis, bueno, pero si Jace, ¿por qué y tal? Porque a Jace, como os he dicho antes, es fácil, con 3 hostias que le des a Jace, le dejas un poco jodido. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta runa consigues así más daño. Si te dejan un poco jodido por debajo del 60% del 30%. Pero luego para girar las tornas, Jace es muy bueno. Porque si tú te lanzas a por Jace, le haces más de daño. Pero luego usas bien las habilidades de Jace. Entre el tema de la E, sobre todo del martillo, que alejas al enemigo y le ralentizas. Y luego el cambio de arma, velocidad de movimiento, ataques a distancia y su puta madre. A lo mejor empujas al enemigo y le metes un burst de la hostia y el enemigo se queda en plan, ¿qué coño? Gracias a esta runa ese burst aumenta, ¿vale? Porque como te ha quitado daño, pues. Y por otra parte también tengo en Nemo la de derribado, que yo muchas veces la uso con Jace. Porque infliges un 5 a 15% más daño contra campeones enemigos según la vida máxima que te saquen. Si los enemigos son muy tanques, evidentemente van a tener mucha más vida máxima que tú. Porque Jace no es que sea muy tanque, que digamos. Entonces vas a terminar haciendo mucho más daño. En cambio, si tu equipo es muy squishy, o sea, si el equipo enemigo es muy squishy, o sea, si que aguanta una puta mierda, te pones un golpe de gracia. Pues infliges un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Evidentemente los campeones squishy, pues es mucho más fácil bajarles al 40% de vida. Y luego, después de ese 40% de vida, les revienta más el otro. Imagínate el típico con poca vida que se escapa, le lanzas una bola de esas, pum, y le revientas. Y gracias a esta runa ya le quitas más. Pero bueno, aún así, esta es la musa usada, pero a las 3, os he comentado a las 3 porque depende de la situación. Luego en las secundarias, calzado mágico, ¿vale? Y entrega de galletas, son las que se suelen pillar, ¿vale? Cuando vas con un conquistador. Esta, por fase línea, es esto por ahorrarte oro, correr un poco más y tener la bota de gratis, las botas sencillas. Algo que se me olvidó comentaros es, en la primera runa que os dije, ¿vale? Por eso lo puse aquí, pero es que se me ha olvidado, lo siento. Iba explicando y se me ha olvidado. Podéis pillaros las de brujería o las de dominación, por ejemplo, estas dos. Que es para curarte cuando dañas a un campeón, que es muy fácil, o curarte ovnisucción. Te curas con cualquier mierda que le des. Vale, yo con Jace me suelo pillar, o bien cazar boraz, o bien me suelo pillar a veces esta. En plan, esta de aquí, colección de globos oculares. Que, cuanto más mates y asistas y tal, más daño terminas haciendo. No tiene mucho más, ¿vale? Y creas que no se nota. Y vamos con la última página de runas, que iré un poco más rápido, ¿vale? Que es las de brujería, ¿vale? Os he comentado una con precisión, que es la mejor, la de inspiración, que está bastante bien. Y una de brujería, que es irrupción de fase. Golpar a un campeón enemigo con tres ataques y su habilidades diferentes en un margen de cuatro segundos. Que con Jace lo haces en cero coma. Otro con 15-40% de velocidad de movimiento. Ya sabéis que la velocidad de movimiento con Jace es cremita. Porque además de que, yo que sé, que se te acerca el aliado, pa, lo alejas y con el arma a distancia ya, pua. Estás tú que se escapa. Tienes que estar ralentizado y tú corres un huevo más. Está muy bien para el cambio de arma, ¿vale? Lo típico, esa velocidad de movimiento que tienes de más gracias a irrupción de fase y tal, te da la vida. Tanto para jugar agresivo como para jugar más defensivo. Y luego aumenta hasta alcanzar el 30-60% de velocidad de movimiento para los campeones cuerpo a cuerpo. Por eso mismo, si llevas el martillito, pues guay. Pero vamos, aún así, el enfriamiento es muy pequeño, ¿vale? El de esta runa. Y la duración son tres segundos, pero se agradece bastante. Pero sí que es verdad que esto es para un Jace muchísimo más save. Yo prefiero jugar con las otras dos runas que os dije. Pero bueno, para gustos colores. Y las demás runas, ya os la comenté, menos. Concentración absoluta que es, mientras te pones encima el 70% de vida, haces más daño. Si te bajas en el 70, esta runa ya no hace nada. Pero si tiene siempre el 70% de vida o más, hace más daño. Esto está bien para pokearle línea. Si crees que en línea vas a ir bien y tal, y puedes pokear al enemigo y él no a ti, pues píllate esta runa. Y luego piró láser porque es tu siguiente habilidad con daño, prende al enemigo. Metes una habilidad, pum. Le haces daño y encima le vas quemando al enemigo. Y la enfriamiento son solo 10 segundos. Por lo que esto es para un Jace un poquito agresivillo también. De estos que se puedan mover muy bien y a la par juegue agresivo y si le gankean se puede escapar fácilmente con irrupción de fase y demás. Y luego las otras runas que os las comenté en su momento. Y vamos con los objetos más utilizados en meta actual con Jace, ¿vale? Se suele empezar con espada larga, da 10 de daño. Y la poción reutilizable para cuando vayas a base, vuelves a tener las dos cargas. Así te ahorras dinero en potis, ¿vale? Son dos acumulaciones, pero esta poti está guay. Pero encima luego no tienes que comprarte luego más potis si quieres tener más sustain o regenerarte vida. Con solo ir a base, la vuelves a tener. Te ahorra dinero. Se suele empezar con guardián invisible, pero sí que es verdad que Jace llega un momento a la partida en el que si vas bien y rompes la torre y tal. Yo muchas veces mantengo el guardián invisible, pero hay muchas otras que me cojo directamente visión lejana modificada y hago como si fuera una especie de C. Guardeo de esa distancia, porque si te metes en hierbas como te pille un asesino te revienta, porque Jace no aguanta. Y esto está muy bien por si estás pulsando línea rápidamente, pones un guard ahí a tomar por culo desde muy lejos. Y entonces más o menos controlas un poco la zona, por si te vienen, verles ya viniendo y decir, vale, me piro. Me piro que si no me pillan y me matan. Y siempre guardián de control, siempre compraros ping, me da igual que 6 ADC, support, top, me son las pelotas. Siempre comprad algún ping. Por eso lo puedes poner uno, pero sí 5 en el equipo. Si hay 5 pings en el mapa, pues joder. Es muchísima visión y es mucho beneficio para todo el equipo. Así que cabrones, pillad ping que nadie lo hace. Por otra parte, Lágrima de la Diosa es casi fundamental con Jace por el hecho de que vas acumulando, para empezarte a mana y vas acumulando mana. Y es súper importante el tema de la mana, porque ya veréis cuando jueguéis con Jace que se os va a ir el mana que flipas. La lágrima es muy, muy importante. Sí que es verdad que hay gente que en vez de pillarse la lágrima de primera, se suele pillar a lo mejor daga dentada. O incluso el Eclipse y luego ya entro en la lágrima, pero yo es que soy de los que se pillan la lágrima casi al principio. También depende de la circunstancia. Pero cuanto antes, casi que mejor. Si vaqueas y ya tienes el oro para esto y tal, pues de puta madre. Si no, pues bueno, siempre puedes pillarte si tienes mucho la daga dentada y tal y tronchar al enemigo a hostias. Pero vamos, eso le va a quedar más que nada o bien para pillarte la lágrima o bien ya para pillarte ambos ítems. Tanto esta como esta. Con esta haces bastante daño. Pero en cuanto a ítem mítico, 100% se utiliza el Eclipse con Jace. En el meta actual es el ítem mítico más roto con Jace. El más roto. Es un canteo. Es el que mejor le funciona. Daño verdadero, letalidad. O sea, si haces más daño a los enemigos de Squeezy. Un enemigo que de base aguante poco, pues más daño le haces. Y una instrucción. Te curas con habilidades básicos normales y demás. Y Jace está todo el puto rato así, así que te curas, sin más. Tiene más sustain. Luna creciente. Golpar a un campeón con dos ataques o habilidades independientes en 1,5 segundos o menos. Influye un 6% de subida máxima como daño físico. Es algo muy, muy fácil con Jace. Porque en 0, le das incluso 8 ataques básicos. Vale, en esos 1,5 segundos. Me he pasado, pero es gracioso. Pero es que sí, le tiras muchos en 0, te otorga un 15% de velocidad de movimiento y un escudo. Jace está muy bien porque te da velocidad de movimiento. Encima le hace más daño dependiendo de la medida máxima, cosa muy importante. Y encima, tío, te otorga un puto escudo que depende también del daño adicional que tengas. Y ese escudo te da la vida porque Jace no aguanta. Y de repente, ¡ay, voy a matar a Jace! Pa, toma escudito, aguanto más y ahora te reviento el orto. Pasa mucho. Y luego ya, pues, durante 2 segundos, 6 enfriamiento, 16 enfriamiento para campeones a distancia, bueno. Y Pasa Mítica. Se otorgan a todos los demás objetos legendarios 4 de penetración de armadura. Lo que hace la penetración de armadura es ignorar la armadura del enemigo. Entonces, contra tanques, perfecto. Pero esto, como te da también letalidad, viene tanto bien contra tanques como con Squishy. Si en el equipo enemigo no suele ser todo tanques o todo Squishy. Suelen ser algún tanque, algún Squishy. Así que este ítem le viene fenomenal a Jace. Tanto en fase de líneas, como en mid-game, como en late-game. Le viene bien. Luego, en cuanto a los demás ítems que se suelen pillar, ¿vale? La bota de Jhonio de Lucidez te da velocidad de habilidad. Tienes antes las habilidades y antes los hechizos de invocador. Los summoners, como el flash, el teleport o el prender, si vas con prender. O el limpiar, si vas con limpiar, porque tenga mucho CC, etc. Estas botas son las que más se utilizan con él. Pero sí que es verdad que si el enemigo tiene mucho AD o te ha tocado un AD en top, que te puede llegar a pokear o joder un poco, o el equipo enemigo tía mucho daño de ataque, pídate esta, porque bloquea daño sufrido por ataques y demás. Y te da armadura, perfecto. Si te ha tocado un AP, o en el equipo enemigo tiene mucho AP o mucho CC, pídate botas de mercurio. Porque te da más de resistencia mágica contra daño AP de poder de habilidad. Te da la tenacidad, ¿vale? Que eso hace que todos los efectos de ralentizado, todos los CCs, ralentizado, silencio, polimorfia, ceguera, stuns en general, pues duren menos. Y eso le viene de puta madre a Jace, porque a Jace como le dejes para ahí todos segunditos, Jace se nos muere. Pero claro, con esta botas, pues ese CC le dura un poco menos. Luego por otra parte, mana mune, ¿vale? Que es la evolución de la lágrima. Luego ya te pillas en la mana mune. Y lo que hace es, además de darte daño a ataque, un ataque equivalente al mana que tengas. Cuanto más mana máximo mejor. Carga de mana. Golpara un objetivo con un habilidad de ataque y consume una carga y otorga 3 mana adicional que se duplica si el objetivo es un campeón. Cosa muy importante, ¿vale? Porque muchas veces renta es eso. Como pokeas con él, consigues el mana mucho más rápido. El máximo. Y entonces eso se arrece que flipas. Y otorga 360 de mana máximo y es el momento en el que este objeto se transforma en Muramana. Que es la otra evolución de ese ítem que se hace sola, pero cuando consigues ese máximo, ¿vale? De mana. Y sin más. Esto es más que nada por el tema del daño eso. Y porque te da un mana de la hostia. Y como cuanto más mana más daño haces con este ítem, pues mejor. Pokeas más porque tienes más mana. Y puedes estar ahí gastando habilidades. Y encima hace más daño. Por otra parte, Filofantama de Joumu. Te da esto que leís. Velocidad de habilidad, letalidad. Ya os expliqué que hacía cada cosa. La activa. Activas el ítem. 20% de velocidad de movimiento. Y fantasmal durante 6 segundos. O sea, se corres un huevo. Vale, tú activas el ítem y corres que flipas. Entonces entre esto, la W y el cambio de arma que te da velocidad de movimiento. Vamos, el diseño. Corre que flipas, tío. Y es muy... Entonces mucho más fácil escapar. Y también meterte en peleas. Posicionarte. Moverte contra el enemigo. Porque quieras que no. Luego tienes que aprender a quitar bien con el tema W. Entonces todo lo que sea ese aumento de velocidad le viene muy bien. Tanto para japar como para jugar agresivo. Y que luego, bueno, te da 40 de velocidad en movimiento fuera de combate. Si no estás peleando y estás ahí y tal, pues corres más. A eso se agradece bastante. Y más para un personaje como Jace. Record de Seridia. Te da mucha penetración de armadura. Esto contra tanques es increíble. Te da 20 de velocidad de habilidades. Cuanto antes tengáis las habilidades con Jace, mejor. Siempre. Es más, os lo comenté en las runas. Por eso mismo, muchos de estos ítems te dan velocidad de habilidades. Le viene de puta madre a Jace. Pero lo más acojonante de este ítem y por eso se pilla siempre con Jace es porque te da frío punzante. Las habilidades de daño ralentizan a los enemigos un 30% durante un segundo. Dices, ah, eso es poco. Y es poco tiempo ya. Pero es que, tío, las habilidades de daño y todas las putas habilidades de daño, Jace, una, hacen daño. Y dos, es fácil darlas. En plan, se hacen en 0, entonces, ¿qué pasa? Que aprovechas esto mucho, el CC que le metes. Le metes un CC continuo al enemigo. Si de por sí tienes el CC de la E y demás, pues imagínate con esto. Y luego, al final de la noche, a mí me encanta este ítem como último porque Jace en Let's Game dicen, vamos a por Jace, le matamos en 0, y a por otro. Entre que tienes el escudo del eclipse y aguantas más, luego por otra parte tienes filo de la noche, que a más de que te da vida y eso. Te da anular, otorga un escudo de hechizo que bloquea la sinabilidad enemiga. Entonces, diréis, ah, no es una tontería, para nada. Porque es en plan, imagínate que un Thresh te inicia, te pilla con la Q. Y si tienes el escudo, la Q suya pues ya no funciona. Es como que te rompe el escudo, pero te quita el CC de encima. Y es que eso le da la vida a un personaje como Jace. Por otra parte, os voy a comentar otros ítems que se le suelen coger dependiendo de la situación. Está, por ejemplo, la recaudadora, infliges más daño a un campeón enemigo y lo dejas con menos del 5% de vida, lo ejecutas. O sea, sí, típico enemigo que se escapa con 5% de vida, que es con nada de vida, pum, muere ya de una. Esto hace muy buena sinergia si sabes usar muy bien el tema de la Isla Q. Porque con la Isla Q muchísimas veces me ha pasado jugando con Jace y contra Jace, que te escapas y de repente, sin ver a Jace, te viene una bola a toda hostia, pum, te da y te revienta. Por eso mismo, ¿vale? Porque con la Isla Q, la Q tiene muchísimo alcance y bastante daño y demás. Y con este ítem, digamos que eso se potencia. Porque es lo típico de tirar la Q, pero a lo mejor no lo matas. Pues con este ítem, si le dejas al 5% de vida, lo ejecutas y encima ganas a lo. Ángel de la Guarda, se suele comprar más que nada porque si te matan, revives y eso viene muy, muy bien. Sobre todo en la Team Fight, si hay mucho asesino en el equipo enemigo y demás. Si no, ¿no? El recuerdo de Lord Dominic, se suele pillar siempre y cuando en el equipo enemigo haya mucho, mucho tanque. Si hay mucho tanque, píatelo 100%, ¿vale? ¿Por qué? Por el hecho de que este ítem te da, coño, ¿no sale el texto? Te da, infliges un 15% de daño de físico adicional a campeones que tengan más vida que tú. ¿Vale? Eso para empezar. Si tienes más vida máxima, le haces más daño. Y encima te da luego un 35% de penetración de armadura, que es un canteo contra tanques. Este es el ítem que les hace counter a todos. Y esto, Jace, lo agradece que flipas. Por otra parte, con Medio Serpiente, que este se los usa siempre y cuando el enemigo tenga algún tipo de escudo. ¿Vale? Porque entonces ese escudo se lo jodes. Ya sea que su support tenga una Lul, una Llana o algo así. O que ellos mismos tengan algún ítem que les escude, que les ponga un escudito. Ya sea el Eclipse, o ya sea el Esterac, ¿no? O sea, Esterac, creo que sí. Ya sea el Esterac que te da un escudo. Pues eso, ese escudo, pues se lo jode con este ítem. No viene mal. Siempre y cuando el enemigo tenga escudo, si no, no. Mecano de espada punky lo suelo utilizar para cortar curaciones. Este ítem es muy importante, Llama de Verdugo. Llama de Verdugo lo que hace es, aplica seridas graves y esas seridas graves disminuye la curación recibida del enemigo. Ya sea por curaciones de potis, porque él se cure, por una habilidad de un Nanshu por suyo, da igual. Toda esa curación se disminuye y eso renta mucho con campeones con mucho robo de vida, como puede ser a lo mejor un Vladimir, o como puede ser a lo mejor la R del mundo, o la pasiva del mundo, que se cura mucho. Pues digamos que tú, con esto, le bajas esa curación siempre y cuando le ataques. Y porque ahora es fácil con Jace. Y luego, con buja sombría en memoria, porque cuando te detecta un guardián enemigo, se revelan las trampas, se desactivan los guardianes de tu alrededor durante 8 segundos. Y tus ataques se eliminan las trampas reveladas al instante. Si ves que el equipo enemigo hay mucho de guardiario, guardiario de puta madre y tal, pues oye, este ítem no está mal, pero es muy secundario. Para mí, la build perfecta es esta, es la mejor build, pero sí que depende mucho también de la circunstancia. Hay veces que en vez de esta, a lo mejor te renta más el ángel guardián, o si hay mucho tanque esta de canteo, etc. Por eso mismo también los comento secundarios. Y hasta aquí la build de Jace. Vale, vamos a ir con los counter. Antes de seguir con el tema de los counter, y me están llamando ahora, me cago en la puta. Ahora lo cojo. Me están llamando justo cuando me pongo a hacer la guía de... Joder, me podía llamar en cualquier otro momento, lo siento. Os comento, antes de seguir con los counter, como siempre os digo con los counter, no os fieis mucho de esto. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo tú juegues con Jace y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Partiendo de esta base, ya entonces es. Los campeones que salen en azul son campeones que son fuertes contra Jace, y los que salen en rojo son débiles contra Jace. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces se ve influenciado, bueno, muchas veces no, siempre. Se ve influenciado por los nerfeos y los buffos de un campeón. Porque ya sabéis que cuando hay un nerfeo muy contundente de un campeón, pues ya se jode el tema de los counters y demás. Pero sí que es verdad que hay campeones con los que puede pokear. Campeones que sean a melee suelen terminar perdiendo contra Jace. Por ejemplo, Nasus, aunque aquí ponga que gana y tal, sí que es verdad que con Jace puedes joderle mucho la vida a Nasus. Pero Nasus, como le dejes farmear un poquito, ya te revienta Jace. Pero sí que es verdad que entre el empuje y demás, y los ataques a distancia, le puede llegar a hacer counter. Por eso mismo os digo que nunca os fiéis mucho del tema de Hunter. Por lo que vamos a ser importante, Jace es muy bueno contra tanques, para empezar, y contra campeones que sean cuerpo a cuerpo y tú puedas llegar a pokear. O sea, sí, a reventarles en plan de a distancia, sin que él te toque. Si eso lo haces bien y farmeas bien, le puedes joder la línea al enemigo y bueno, y eso te da una ventaja abismal. Y si vas con la runa del oro que os comenté antes, pues entonces gana más ahorita. Por otra parte, campeones a la mejor distancia, así que es verdad que les puedes también reventar porque las campeones a distancia no es que aguanten mucho. Y Jace, además de que puedes a distancia, también puedes a melee. Así que puedes variar dependiendo de la necesidad que tengas, ¿no? Pero bueno, por eso os digo que el tema de los contes de amogol hará mucho caso. Pero como me lo pedís, yo os lo dejo ahí. Pero, como siempre digo, todo depende de cómo tú juegues con el campeón y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía de Jace. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y muchas gracias por ver la guía. Es una guía muy completa. Me lleva mucho tiempo. Así que todos esos likes, esos comentarios, el que compartáis el vídeo, os agradece de corazón, tíos. En serio, os agradece muchísimo. Y qué más deciros. En la descripción tenéis mi canal de Twitch, ¿vale? Y también hago coach privado, ¿vale? Doy clases del LOL. Para que haya gente que se ha quedado estancado en un ELO, esté bajando divisiones. O no se puso en un campeón. O hay algo en él que falle y diga, no sé qué coño es. Pues bueno, si queréis un coach privado, contactad conmigo. En la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp. O bien mi Discord. O también mi Instagram. ¿Qué más? Seguidme todos los que me estáis viendo en Instagram, ¿vale? Si lo estáis escuchando. ¿Queréis que yo coach o no? Da igual, seguidme en Instagram, tío. Me gustaría llegar a 10.000, ¿vale? Seguidores. Y luego seguir subiendo. Estaría guay, no sé. Me hace ilusión. Así que, ya sabéis. Y también deciros que eso. Que os dejo en la descripción un link de Gbest, ¿vale? Que son esos complementos vitamínicos que veis ahí. Es que señalo muy mal si veo la cámara ahí. ¿Vale? Son complementos vitamínicos que, sinceramente, además, me están tratando súper bien. Es una empresa de la hostia. Además, yo los tomo y me va de puta madre. Así que, bueno. Si queréis más información al respecto, pues en la descripción os dejo el link, ¿vale? Y pues nada más, chicos. Además, usando mi código. El que veis ahí. Ahí, ahí. En plan en la esquina del vídeo. Tenéis un descuentillo y tal. Así que, bueno. Aprovechad. Y pues nada más, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.